Buenas noches, nosotros somos un animal, muchísimas gracias por estar aquí, para poder apoyar al rocklatino.com, ARL TV y todos los buenos proyectos que tiene esta gente del rock latino, de verdad. Aquí en Wester, venimos desde Alaska directamente en luz, así que esperemos que les guste la guía. Esto se llama El Puñal. El Puñal 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.